Nos han vendido el trading como casas de lujo, coches deportivos y en general vivir la vida loca como muestra la película de El Lobo de Wall Street. En algunos casos podría ser cierto, pero ¿qué es verdad y qué no? ¿Realmente se puede vivir del trading? ¿Cuánto puede llegar a ganar un trader? ¿O cuál es la mejor estrategia de inversión para generar ingresos controlando el riesgo? Estas son algunas de las preguntas que responderá nuestro invitado de hoy, nuestro asesor en trading John Trader, un experto inversor con más de 12 años de experiencia que nos desvelará algunos de los secretos que los traders no te cuentan. Además descubrirás todo lo necesario para iniciarte como trader sin poner en riesgo tus ahorros y mucho más. ¡Empezamos! Pues nada, muchas gracias Joaquín por invitarme al canal. Y nada, estamos aquí para ver un poquito la realidad del trading, ¿no? De qué es esto del trading y poder enseñar a las personas de verdad de qué trata esto, ¿no? O sea que muchas gracias por ello. ¿Quién es John Trader y cómo empezaste en el trading? Bueno, pues mira, mi historia viene un poquito de gracias a haber podido trabajar desde muy temprano, ¿no? Con 16 años entrar a trabajar de camarero en un campo de golf, ¿vale? Que era un campo de golf donde iban los señoritos, ¿no? Le llamábamos gente que podía ir un lunes a jugar a golf a las 9 de la mañana estaban allí y tú currando, ¿no? O sea que ya te preguntaba, ¿qué hará este tío para estar aquí a estas horas? Pues ya mi incursión en el tema del trabajo, ¿no? Fue de esa manera, ¿no? Viendo ya otras personas que no estaban haciendo lo que yo y estaban disfrutando de la vida, ¿no? Y no jugando a golf. Y ya eso me hizo un poquito poder emprender pronto, ¿no? Con 20 años abrí una cafetería porque era lo que sabía hacer. Digo, pues para yo trabajar para otro trabajo para mí, ¿no? Y tengo mi negocio. Y empecé un poquito por ahí. Después también fui a trabajar a otro campo de golf porque el tema de la cafetería me reventaba mentalmente. Fui ya, pero no como camarero, sino como árbitro, ¿sabes? No tenía ni idea, iba dándome vueltas por ahí. Estaba súper bien ese trabajo. Y a partir de ahí, pues buscando ya cositas, ¿no? Con el móvil. Era por allá en el 2008. No había redes sociales. Era todo un poquito más de foros. Y a partir de ahí encontré el trading. Me empecé a iniciar en ese mundillo ahí, ¿no? Ya con esa mentalidad de emprender y conseguir tener un negocio que me permitiera ganar en tiempo y dinero, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación macroeconómica actual? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues está jodida, ¿no? Realmente jodida. Lo que pasa que como vemos noticias, vemos todo. Al final uno no sabe qué es verdad ni qué no es verdad. Y ante eso no podemos hacer nada prácticamente, ¿no? La gente dice, sí, ¿dónde puedo asegurar mi dinero? O sea, que no te afecte la inflación, ¿no? Que no... Claro, al final, nada, estamos jodidos. No hay ningún truco. O generas más dinero o estás perdido, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Pues sinceramente ni idea. ¿Por qué? Mañana puede arreglarse. Pasado de empeorarse. Y estamos un poquito a merced de todo lo que nos digan estos políticos, ¿no? Y quieran la agenda que lleven, pues al final harán lo que quieran. Soy un poquito conspiranoico en ese aspecto. ¿Cómo es la rutina diaria de un trader desde que se levanta? Y si tienes algunos hábitos productivos, cuéntanos algunos de ellos. Pues mira, es muy sencillo, ¿no? Al final la gente se piensa que, hostia, que te metes ahí con las pantallas y tal. O mucha gente se piensa que en una horita lo tienes todo hecho. Está un poquito la combinación de las dos, ¿no? Yo paso muchas horas delante de los gráficos. Aparte de que me encanta, ¿no? Pues a veces estás por estar, ¿no? Es la vida normal. Lo que me permite a mí, por ejemplo, es poder ir a llevar a mis hijos al cole. ¿Sabes? No tener que dar parte a nadie. Si no hago lo que quiero. Sé que a ciertas horas tengo que estar delante de la pantalla. O puedo controlarlo con el móvil. Y eso me permite un poquito de flexibilidad. ¿Vale? Pero al final la vida de un trader es buscar dónde está tu ventaja. Esperar esa señal. Cuando se dé, la abres. Y ya te olvidas, ¿no? Vas controlando con el móvil a diario cada equis tiempo. Viendo cómo van las operaciones. Pero ya te digo que es una vida normal y con una flexibilidad bastante buena. Qué bueno. Esta pregunta que viene ahora va relacionada un poco a lo que comentan. ¿Cuánto tiempo le dedicas a operar? ¿Y cuánto puedes llegar a ganar en un día? Pues mira. De tiempo de operar, por un par de horitas. Ya analizas todo el mercado. Depende mucho de la operativa, ¿no? Hay gente que opera muy intradía o scalping, ¿no? Que son operativas que están muy pendientes en gráficos muy pequeñitos. Y necesita hacer muchas operaciones y se vuelven locos ahí. Que eso no lo recomiendo. Pero en mi caso son dos horitas de las que miras dónde está la posible señal. La controlas, ¿vale? Y después la dejas abierta o la cierras, ¿no? Todo depende. Muy bien. ¿Podrías explicarnos qué es el trading de una manera sencilla? Al final el trading es especulación pura. Pura y dura. Podemos operar cualquier activo que exista en el mundo. Desde, por ejemplo, las criptomonedas, índices, divisas, acciones. Hasta el zumo de naranja. La cotización del zumo de naranja, ¿no? O sea, hay millones de cosas. Y al final es el precio que tiene ese activo. Lo bueno que podemos hacer en el trading es apostar. No me gusta decir apostar, pero es para que se entienda. Apostar a que puede subir o apostar a que puede bajar. Por eso, si estamos en esta época ahora de caída de precios, tanto de criptos, índices, acciones, pues como traders nos podemos aprovechar de ello y sacar beneficio en las caídas. Es lo que nos diferencia. ¿Qué se necesita para empezar a hacer trading? Pues como todo, se necesita trabajar mucho. O sea, formarte muy, muy bien para saber lo que haces, para gestionar el riesgo. Que al final es muy importante. Inversión, ¿vale? Porque la gente, como nos venden el trading, al final te dicen que con 100, con 500 euritos te pueden meter, doblarlo y hacerte millonario. Y eso es mentira. Es como cualquier negocio. No es nada mágico ni un cajero automático donde pueda ganar dinero rápido. Para ganar mucho dinero hay que invertir mucho dinero. ¿Qué es el mercado Forex y cómo funciona? Son las divisas. Son pares de divisas. Se hacen operaciones, por ejemplo, con el euro contra el dólar. Tienen una cotización que ahora justamente había bajado de la paridad. Está por debajo. Pero son activos. Es un mercado no centralizado. Que dura casi 24 horas. Y de lunes a viernes. Y está siempre activo, ¿no? Porque va enlazando la apertura europea, el mercado europeo, el americano, el asiático, australiano, ¿no? Y da toda la vuelta al mundo. Y podemos operar 24 horas con ese tipo de activos. Y al final son los cambios de las divisas, ¿no? ¿Qué es mejor, el sistema Forex o las opciones binarias? Las opciones binarias están prohibidas desde hace ya unos cuantos años en España. En Europa, precisamente. En Latinoamérica sí que lo tienen ahí abierto. Pero son... No puedo... A ver, diría estafa. Pero son máquinas como en el casino. ¿Vale? Tú estás operando contra algo que no tiene liquidez. Es la banca. Es un software que te dice, este tío ha metido mil euros y en un 95% de los casos lo va a perder todo. A quien gane, le voy a pagar con las ganancias de los depósitos de los demás. Como un ponzi, ¿no? Como un casino, más bien. ¿Vale? No diría ponzi. Pero las opciones binarias, si alguien escucha esto, te diría que ni se acerca a ellas. Porque no va... No tiene ningún tipo de probabilidad a largo plazo de que gane dinero. ¿Qué es un broker? ¿Qué tipos hay? Y si tienes algún consejo para elegirlo. Bueno, para la gente que tenga esa imagen, ¿no? Del típico con el teléfono, chillando en una sala. Que eso a lo mejor ya la gente en nuestra época sí, ¿no? Lo ha visto. Pero los que van por debajo nuestro, seguro que no tienen ni idea, ¿no? Lo habrán visto en el lobo de Wall Street, en películas así. Esa imagen, eso sí. Ese era el broker. Pero ahora, gracias a la tecnología, bueno, hace años, un broker es un software, una plataforma, donde tú le dices, quiero comprar esto y te lo abre al momento. Antes tenías que llamar, decir, oye, quiero comprar esto. Y bueno, miraban la liquidez y te decían que sí o no. Pero ahora, al instante, compramos, ¿no? Y eso es un broker. Y siempre que buscamos un broker, debe garantizarnos nuestro dinero. Y eso se consigue con las regulaciones. Los brokers que están regulados en Reino Unido y en la CNMV en España, pues son los que nos pueden dar más garantía en proteger ese capital, que nos da la garantía de los 100.000, los primeros 100.000 euros, los tenemos garantizados ante una quiebra del banco o de cualquier cosa, del broker, vaya. Existen muchas estrategias de trading. ¿Podrías decirnos alguna para ti? ¿Cuál crees que es la mejor? Esto es complicado, ¿no? Porque al final una estrategia de trading hay millones de combinaciones, en foros, bueno, se ha vendido de todo. Pero al final uno debe, es una estrategia que debe adaptarse a uno, ¿no? En el tiempo que tenga, en cómo se sienta, ¿no? Hay mucha gente que le gusta operar rápido en el día o hay gente que le gusta abrir la operación, dejarla días, semanas, ¿vale? Y al final es complicado. Una de las estrategias que a lo mejor la gente que se inicia no tiene ni idea puede ser con los soportes y resistencias, ¿no? En el mercado siempre hay un momento donde el precio toca y no pasa de ahí es porque hay abajo un soporte o si sube y toca un techo hay una resistencia. Entonces se puede jugar un poquito con eso, ¿no? Con esos toques para poder abrir operaciones ahí. Pero tendríamos que entrar mucho más en detalle, la gestión de riesgo y todo eso porque no es tan fácil como decir hay dos líneas, rebota, compro, venda, no. Hay mucho más detrás. Ejemplo de una operación que te hizo ganar mucho y otra para mostrar que no todo es tan bonito en el tema del trading que te hizo perder. Así es. Gracias.